Música Mi queñita hermosa linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita te ando vacilando te ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mi Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme te voy contenta porque estoy aquí Música Y a un lado ausente mija Música Mi queñita hermosa cuando como vino siento muchas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita a fin que no mirarme te estoy muy contenta porque estoy aquí Música Y de aquí no me muevo compad Música 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 Música